Música Bienvenido a la plataforma de matemáticas MyMathLab Para inscribirse al curso le invitamos a realizar los siguientes pasos Solicitar al profesor el código del curso de fundamentos de matemáticas en la plataforma MyMathLab Curse ID Junto con el libro guía para el módulo de matemáticas recibirá un kit de acceso para el alumno En el interior encontrará su código de acceso PIN Por favor raspe la zona de seguridad hasta descubrir el PIN Este está estructurado en seis bloques de dígitos alfanuméricos Como es un curso en línea Por favor elija como recomendación de navegador Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome Ingrese a www.mymatlab.com.es Haga clic en el botón registrarse Aparecerá una ventana con el acuerdo de licencia y políticas de privacidad Las cuales debe aplicar para continuar el proceso de registro La plataforma le solicitará una información de acceso A la primera pregunta dar clic en la opción NO Se desplegará una opción en la que se le pedirán los datos que lo acreditarán como usuario El nombre de usuario es el correo institucional de estudiante Debe crear una contraseña alfanumérica de mínimo ocho caracteres La cual debe volver a escribir para comprobar una escritura correcta Tengan cuenta no olvidar la contraseña Ya que esta información le asegura el ingreso a la plataforma En la parte inferior se le pedirá que ingrese el código de acceso PIN Que encontró en la zona de seguridad Digite el PIN en las casillas de la misma forma como aparece en su kit de registro Si usted desea digitarlo de forma continua Debe hacer clic en la opción cambiar a una sola casilla Sin olvidar escribir los guiones entre los grupos de código Debe diligenciar el segundo formulario en línea La plataforma le solicitará el nombre El apellido Y el correo institucional Una recomendación El correo institucional debe estar bien escrito Porque en el momento de olvidar el nombre de usuario o contraseña El soporte de Pearson enviará la información de acceso a este correo de forma automática Luego de elegir la ubicación de la institución Buscar el nombre de la universidad Elegir una pregunta de seguridad con su respectiva respuesta Y hacer clic en siguiente La plataforma le indicará que puede iniciar sesión ahora Una vez se haya registrado La plataforma lo enviará a la página principal para iniciar sesión con su información de usuario Después la plataforma lo invitará a ingresar a MyMathLab Elija la opción Estoy tomando un curso que utiliza MyMathLab Y necesito inscribirme en el curso de mi instructor Se desplegará la opción Ingrese la clave del curso provista por su instructor Digite la clave que el profesor le suministró Si no la tiene, por favor comuníquese con él Compruebe que el curso corresponda a Fundamentos de Matemáticas El nombre del profesor y el NRC Y haga clic en el botón Inscribirme Finalmente la plataforma le solicita confirmar la inscripción Haga clic en Aceptar De esta forma ha terminado su proceso de registro y matrícula en la plataforma MyMathLab Lo invitamos a que inicie el proceso de aprendizaje en matemáticas Explorando cada una de las ayudas didácticas que Pearson Educación ha diseñado para sus usuarios Funcionamiento de la plataforma MyMathLab Cada vez que tengamos un inicio de sesión en MyMathLab Vamos a poder encontrar nuestro curso Fundamentos de Matemáticas Hacemos clic en él Y nos lleva a la página principal de nuestro curso A la izquierda encontramos un menú de navegación Página inicial del curso Calendario Tareas y pruebas Resultados Plan de estudio Si queremos ver la tarea que el docente ha dejado para la primera entrega La encontramos en la página principal En la opción Próximas actividades Con la fecha respectiva Hacemos clic allí O vamos directamente a Tareas y pruebas Si les aparece una ventana de comprobación Hacen clic en la opción Deseo continuar Y nos muestra las tareas que están habilitadas Elegimos la primera tarea Y vamos a encontrar Las preguntas o las opciones que el docente ha preparado Por ejemplo Hagamos un ejercicio para que conozca el manejo de la plataforma MyMathLab Esta es la interfaz de usuario Para el estudiante A la izquierda usted va a encontrar Un editor de ecuaciones En el centro Un área de trabajo En donde es posible ubicar el enunciado para el ejercicio Y la opción De interactuar Con números o letras Para el respectivo ejercicio En la parte superior Nos ubica Con las respectivas preguntas que el docente Ha realizado Y a la derecha encontramos unos recursos complementarios Como por ejemplo Ayúdame a resolverlo Ver un ejemplo Libro de texto Preguntar a mi instructor E imprimir ¿Cómo usted hace uso de la plataforma? Ubica el recuadro En donde es posible escribir Con un clic Allí aparece el cursor En donde yo puedo empezar a escribir mi respuesta Si este es un ejercicio de simplificación Por ejemplo Puedo escribir un 4 Ya el sistema me dejó Escribir el 4 Luego en la parte inferior encontramos Tres botones Borrar todo Revisar respuesta Y guardar Hacemos clic en la opción Revisar respuesta Y de forma automática Nos indica si la respuesta es incorrecta O correcta Para el caso de incorrecta como ahora La respuesta va a ser argumentada para que Podamos resolver el ejercicio Hacemos clic en listo Hacemos clic en listo o cerramos la ventana Y empezamos a usar las ayudas Si hacemos clic en ayúdame a resolverlo Aparecerá otra ventana sobrepuesta Allí encontramos una ayuda guiada Desde el paso 1 Hasta el final del ejercicio Y no nos va a dejar continuar Hasta que lo hagamos bien Si lo que queremos hacer Es un ejercicio Y vamos a ver Un ejemplo completo Damos opción en ver ejemplo Y luego en el botón continuar Hasta que el sistema muestre Todo el procedimiento De cómo resolver el ejercicio Hasta encontrar la respuesta Como por ejemplo ahora 125 Z elevado a la 15 Sobre X Elevado a la 12 Una vez hagamos uso de la ayuda Cerramos la ventana Si no nos encontramos En la casa O tenemos cerca el libro Guía para la materia De fundamentos de matemáticas Hay una opción del libro de texto Hacemos clic Y el navegador va a empezar a buscar El capítulo exacto del libro Para que tengamos una ayuda adicional Es posible visualizar En esta nueva ventana El capítulo Del libro Para llevar a cabo la solución Con una ubicación En el contexto teórico Después de que Hagamos una revisión Cerramos la ventana Y encontramos una última opción Que dice imprimir Para generar una comprobación Si es necesario Una vez tengamos nuestra respuesta Podemos decir guardar Y si hemos hecho mal el ejercicio Nos aparecerá una X En la parte izquierda De cada pregunta O de cada ejercicio Al frente usted encuentra La cantidad de oportunidades Que tiene para resolverlo En este caso tres intentos Que dependerá de la configuración Que haga el docente Usted también encontrará Algunos ejercicios Con un recurso complementario De video y animación Por ejemplo La pregunta 10 Tiene este icono Que muestra La posibilidad de video Lo elegimos Y En la parte derecha De la ventana Se habilita El botón video Al hacer clic allí La plataforma Buscará El video respectivo Que le ayudará A entender mejor el ejercicio Con un exponente fraccionario El número de arriba Es la potencia Y el número de abajo Es la raíz En realidad Se pueden aplicar Las reglas de los exponentes En cualquier orden Podríamos sacar La raíz cúbica de 8 primero Y luego elevar Ese resultado al cuadrado La raíz cúbica de 8 Significa Que el número Multiplicado por sí mismo Tres veces Nos da 8 Y eso sería 2 Y si luego elevan El 2 al cuadrado Obtienen 4 Como su respuesta La otra Esta herramienta Es como tener Un docente en casa Si necesitamos Conocer a tiempo La calificación Vamos A la opción Resultados Del menú De navegación De la izquierda Y Va a ser posible Revisar La tarea respectiva Con el total De Aciertos Un puntaje De asignación El tiempo Que hemos empleado Para la respectiva Tarea Y la fecha En que entregamos El trabajo Finalmente Usted encontrará La opción En el menú De ayuda y soporte A la derecha De esta ventana En donde puede modificar La información De la cuenta Por ejemplo Si registró Su nombre Y apellido De forma errónea O el correo electrónico Es posible modificar Estas opciones Si tiene alguna dificultad No duden Contactar El soporte De Pearson Para tener Una ayuda A tiempo Si S nutrients No duden O 112 O En." Te Te